Siempre es un experimento nuevo, que te asusta, no sabes cómo va a resultar. A quien nos molesta, por ejemplo, al parar, paran 10 minutos y se van. A mí, por ejemplo, personalmente no me viene bien a la farmacia. No me viene bien, no sé si yo apartaría el otro. Si luego tuviera el aparcamiento igual para la farmacia, lo mejor se costumbraría otra vez la vida. ¿Cómo va a ir? Yo, muy bien. ¿Sí? Lo que le han de quitado es hora. Eso es lo que debe de ir, ¿no? Es importante. Vete, genial, genial. Y aparte con el campus también que estás haciéndolo allí, o sea que esa zona viene perfecto. Y las horas y eso, la verdad, es que no... Perfecto. ¿Y te gusta? Claro, cuanto más afluencia de gente pueda venir, mejor. Lo que está haciendo. Lo que está haciendo es si yo derivaba Más. Lo que está haciendo antes de tener una calle. Me lo abandonamos los esperezas. Ahora hacia esa calle le pigs con un mor Kız. Veo este caso de más de todos. Lo que está haciendo es pereza. Es tú los œufes. Gracias.